37 minutos pasaron de las 7 de la tarde, creo que es de lunes, martes que volvió al país, lo venimos buscando, es por supuesto una de las voces más buscadas dentro de esta, como es, telenovela de mamushkas, ¿quién había dicho? ¿Yo? ¿Qué genialidad? Vos se lo dijiste, una interna de mamushkas, una interna de mamushkas, ya llegué a citarme, es una cosa espantosa, bueno, es claramente, digamos, uno de los hombres más buscados, pero además uno de los hombres de la polémica, Jorge Macri, se lo disputan, generó la ruptura entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, que hoy no se estarían hablando, es según Lustó, el primo versus, como le dice Jorge Macri a Lustó, seré primo, pero nunca kirchnerista, el ministro de gobierno de Cava está del otro lado de la línea, Jorge Romina Mangel, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Romina? ¿Cómo va? Bien, ya de vuelta. Sí, sí, ya de vuelta desde el lunes, sí, sí, sí. ¿Y? El tema es ya de vuelta, ¿y? ¿Y qué? ¿Y qué hacemos? Yo trabajando, no sé vos. No, trabajando también, me encontrás trabajando acá haciendo el regreso. Los dos trabajamos. Los dos trabajando como corresponde. No, hablamos por la tremenda expectativa que se generó, digamos, después de tu viaje, de la... A ver, más o menos la secuencia fue, se baja Mauricio Macri. Hay confirmación de elecciones concurrentes en la ciudad. No se le había avisado supuestamente al PRO, esto genera mucho enojo. Jorge Macri dijo que no está de acuerdo, a la vez, por su cargo de ministro de gobierno... Sería quien lo tiene que implementar. Sí, exactamente. Bueno, en el medio de esto, se fue de viaje Jorge Macri, regresó hoy en estos días al país. El lunes. Y hoy se mostró en una foto con Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí. Por eso, voy al... Y, digamos, lo que la gente se pregunta es, primero, si vas a jugar, digamos, como precandidato a jefe de gobierno porteño, y la segunda es, ¿candidato de quién? Yo voy a ser candidato del PRO en la ciudad de Buenos Aires, sin ninguna duda. Es lo que he planteado, es lo que voy a hacer. Y ahora, con el sistema actual, digamos, donde en un momento se vota jefe de gobierno y en otro momento se vota jefe a presidente, ya no hay un problema de boletas, así que no hay que discutir tanto con quién estás. Así que el sistema, si bien yo sigo sosteniendo, y la coherencia es algo que me caracteriza, que me preocupa, y lo planteé antes, digamos, la convivencia de los dos sistemas electorales al mismo tiempo. Me preocupa que sea lento el votar, que sea complicado para la gente. Dicho esto, como candidato, y separando una cosa de la otra, porque puedo separar mi rol como ministro de mi expectativa como candidato, como candidato a la boleta única electrónica me encanta, me parece una herramienta interesante. Ahora, igual sigo pensando que, bueno, entrar al cuarto oscuro y tener que votar por un lado presidentes y diputados nacionales en boleta de papel y después ir a una pantalla electrónica y votar puede ser un poco incómodo, engorroso para la gente, puede ser un voto algo lento, y va a requerir de que las justicias electorales nacionales y de la ciudad también hagan un esfuerzo para que esto funcione bien. Y respecto de que, efectivamente, uno de los roles que tiene mi ministerio es aspectos logísticos del acto eleccionario, una de las cosas que decidimos, y hoy hablamos con Horacio, es justamente que esa responsabilidad salga de mi ministerio, para que nadie esté incómodo y para que todo sea lo más ordenado, transparente y a la luz posible, así que es probable que esa responsabilidad electoral pase al ministerio de justicia y salga del ministerio de gobierno que ocupo yo. Ahora, Jorge, te preguntaba, porque, digamos, uno ve lo que pasa en el oficialismo, lo caracterizaba el otro día Cecilia Moró como internas a cielo abierto. Ustedes mostraron como una diferencia, ¿no? Acá hay unidad, acá hay consenso, cosa que en el último tiempo empezó, digamos, por lo menos a cuestionarse, ¿no? Frente a las internas, que también tampoco disimulan de tu espacio político. ¿Te parece que ayudaría, digo, de cara a la sociedad a ser un candidato de consenso? Porque hoy es, bueno, el candidato de Macri, pero no terminás de ser el candidato de Horacio. ¿No ves que se lee así? Primero, yo quiero ser el candidato de la gente, porque, la verdad, digo, al fin del día, lo relevante es que la gente te quiera votar, ¿no? Y esto no es una chicana, y después voy a responder lo que vos planteás, porque entiendo el planteo político, y ya ves que eso voy a responder. Sí, por eso, sí, 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 sí. Pero digo, con el sistema electoral actual hay un momento, que es el voto electrónico, hay un momento donde está la pantallita, va a estar mi nombre, va a estar mi foto, y la gente va a poder elegir por mí, y yo lo que voy a trabajar es mi vínculo con los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, y me tengo mucha confianza en ello, porque lo que sé hacer es lo que me gusta, y la competencia es sacar lo mejor de mí. Dicho esto, yo siento que hoy tengo el apoyo de Mauricio, de Patricia, pero también de Horacio, Horacio dice que soy uno de sus candidatos, lo cual, a mí, eso me alcanza, yo no necesito más que eso. Porque después, quien decide es la gente, después si llegamos varios candidatos del PRO, no se verá, y tampoco me preocupa con este sistema actual. Yo he planteado que sería bueno que el PRO tenga un solo candidato, pero si hay más, yo confío en la gente, y confío en el vínculo que pueda construir con la gente. Así que, me parece que hay que... O sea, sentís que es importante esto también, porque hoy el jefe de gobierno porteño es Horacio Rodríguez Larreta, y esta división, digamos, que se veía entre el candidato de Mauricio y quienes podrían ser los candidatos de Horacio, vos decís, no, también soy el candidato de Horacio. Sí, sí, a ver, si lo llamás hoy, o lees su declaración de ayer, o la de antes de ayer, o la de otra, siempre me nombra, soy uno de sus candidatos. Y, digo, especulando, digamos, ¿no crees que Larreta puede estar esperando algún guiño de tu parte? ¿Por qué? Yo soy parte de su equipo, él me invitó a la ciudad, creo que fui el primero que manifestó la voluntad de ser candidato, yo se lo dije el primer día, cuando me sumó a su equipo de la ciudad, lo dije en abril del año pasado en el gabinete, y déjame que te cuente una anécdota. Cuando salí de gabinete, me di cuenta que en ese gabinete había una persona que también es fundadora del PRO, como Soledad Cuña, y que yo imaginaba que podía tener sus deseos, sus aspiraciones, y la llamé y le dije, Soledad, te pido disculpas, porque la verdad que manifesté mi voluntad, mi deseo, vos estabas ahí y por ahí lo sentiste mal. Dijo, no, bienvenido, este espacio necesita que todos digamos los deseos que tenemos, y es muy sano que lo hayas hecho. Así que, yo, no... Pero no esperás, digamos, un gesto más... Te lo pregunto honestamente, digamos, y pensando en los oyentes, ¿no estás esperando un gesto más contundente de parte de Horacio Rodríguez Larreta que diga, es mi candidato, sobre todo, digamos, en este momento donde hay tanta tensión con Mauricio Macri, y te achacan con lo del primo, Macri quiere poner al primo, es el primo... Esas chicanas del radicalismo me parecen tan berretas, sinceramente, te digo. A mí me dicen que soy el primo desde que llegué a la política, y como primo fui elegido en la provincia, gané la intendencia, goberné muy bien Vicente López muchos años, soy Macri y no hay ninguna duda. Ahora, pensar que la gente vota solamente por eso, es de una subestimación al ciudadano, que más que enojarme yo con esos dichos, se deberían enojar los porteños. O que te puso Mauricio, digamos, a dedo. Pero si la gente va a votar. Jorge, ¿cómo estás? Yo creo que tienen como mucho temor a competir, porque siempre buscan algún problema o algo que les incomoda, la gente va a elegir, hay que sacarle dramatismo, la competencia va a sacar lo mejor de nosotros, cuando no saca lo mejor de mí, yo voy a contar qué visión tengo para la ciudad, y ellos contarán la suya. No subestimen al ciudadano, el ciudadano no vota porque alguien diga que le gusta tal o cual persona. La gente es muy seria a la hora de elegir quién conduce la ciudad. Y yo, además de tener un apellido, una historia, tengo gestión, tengo experiencia, he administrado una ciudad importante, he estado a cargo de seguridad, de salud, de educación, tengo años en ese ejercicio, un municipio que creció, que tiene una costa maravillosa, todo eso quiero traer a la ciudad y la gente evaluará eso. Y además tengo la firmeza y la experiencia para los tiempos difíciles que se vienen en la Argentina y que van a ser complejos para esta ciudad. Pero vos mismo decías, digamos, no dejas de llamarte Macri, digamos, y eso... Obviamente. Pero vos lo vivís, digamos, hoy como una ventaja o como un problema. Como siempre, como una realidad. Yo estoy muy orgulloso de llamarme Macri por mi papá, por el laburo que él hizo y también por el rol que ha tenido Mauricio en la política. Pero esa cosa de que lo impone Mauricio, Mauricio dice, yo creo que el mejor preparado es Jorge y él votará como uno más. Después tiene que votar la gente. Tienen que dejar de preocuparse tanto otros competidores por eso. Y compitan, dejen de hablar de mí. La verdad que nunca me pasó, por mí no te digo la verdad, que se hable tanto de mí en mi ausencia. Bueno, que te fuiste en un momento muy... En estos días, ¿sí? Que te fuiste, que estuviste afuera. Bueno, fueron días muy particulares también, ¿no? Sí, sí, pero se ve que hay algunos preocupados. ¿Qué sé yo? A la cancha, competir. Hay que... Jorge, ¿cómo estás? Confimos en la gente. Yo confío en la gente. Jorge, ¿qué tal? Guido Careri, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? María Eugenia Vidal propuso que todos los candidatos del PRO depusieran sus candidaturas. Y ahora ella misma suena para también sumarse a la competencia de la ciudad. ¿También te parece que es bienvenida a esa competencia interna de la ciudad? Primero, ella sigue siendo candidata a presidenta. Con lo cual, lo primero que hago es respetar lo que ha dicho todo el tiempo. Ella sigue siendo candidata a presidenta. Le han preguntado varias veces por la ciudad, ha dicho que no. Entonces yo no la voy a cambiar de un rol, ni le voy a decir qué tiene que hacer. Pero yo estoy para competir con todos los que quieran competir. Yo, de nuevo, yo creo mucho en la gente y en mi capacidad de transmitir lo que quiero hacer por esta ciudad, lo que puedo aportar, lo que hay que cuidar, pero también lo que se debe mejorar. Pero, a ver, nosotros hoy tenemos tres candidatos a presidente sobre la mesa, que son Horacio, Patricia, María Eugenia, en el orden que los quiera poner cada uno, y ellos están compitiendo. María Eugenia sigue, ¿sí? Sí, claro, por supuesto. Hasta fin de abril. Ella hizo una propuesta general, porque, y entiendo su planteo, su planteo fue que dejemos de pelear tanto entre nosotros, dejemos de lado nuestras aspiraciones personales, criticemos el conjunto. Lo que pasa es que a dos meses de que se definan candidaturas es muy difícil que eso ocurra. Y fue un planteo que hizo no solo para el PRO, lo hizo para todos juntos por el cambio. Bueno, está bien, entiendo su planteo, pero me parece que hoy es más un momento de que cada uno de nosotros diga lo que tiene ganas de hacer, lo que le propone a la gente, y confiar en que la gente elija. Jorge Macri, ¿cómo le va Agustín Alvarez Rey? Lo saluda. Le quería preguntar puntualmente por Elisa Carrió, sus dichos sobre la relación entre Macri y Mirey, que lo ve a Mauricio Macri más cerca de Mirey. Afuera de Juntos por el Cambio, dijo, ¿no? Y afuera de Juntos por el Cambio, digo, más allá de la apreciación de Carrió, que uno puede compartir o no, Gerardo Morales dijo que Lirita, cuando dice estas cosas, suele acertarlo, dijo en el Chavo Chavo hace 48 horas nada más. Más allá de eso, digo, ¿qué posibilidades hay de un acercamiento, una fórmula mixta entre la libertad de avanza y el PRO en la ciudad de Buenos Aires? No, hoy somos espacios políticos distintos. Yo soy muy respetuoso, lo primero que me pasa a mí siempre es que yo soy respetuoso de todas las expresiones democráticas que participan en la Argentina. Nosotros también una vez fuimos a un espacio político nuevo y decían que no íbamos a poder, que no íbamos a existir, yo respeto las expresiones democráticas y la de mi ley es eso. Pueden no gustarme más algunas formas que él tiene de expresarse o cómo se expresa respecto a alguno de nuestros integrantes, pero también comparto algunas de sus ideas, sus planteos de libertad, de defender la posibilidad de que al privado le vaya bien, de un Estado que no asfixie y no agobie al privado. Y yo también las comparto, de hecho son algunas de las banderas que trajo el PRO, creo, a la política. Pero entonces, Jorge, le hago un punto ahí. Un punto ahí. No, no. Bueno. Déjame que redondee la idea, después me haces los puntos por dos, hiciste una editorial antes. No. 30 segundos, Jorge. Déjame que, no, no, no importa, una editorial no hace falta que sea larga, que hiciste apreciaciones, digamos. Sí, claro. Yo lo que digo es, yo soy respetuoso, voy a tratar de conquistar a sus votantes, obviamente, porque ese es el juego de la democracia, como él va a tratar de conquistar a los nuestros. Pero después soy respetuoso, él tiene su espacio político y yo no le voy a decir a él qué tiene que hacer, porque algunos, viste, le dicen, tendría que venir o ir. No, yo soy respetuoso de los demás espacios políticos. Ahora, antes de los puntos, perdón, porque dijo tratar de respetar a sus votantes o de conquistar, ¿no?, a sus votantes. En ese espacio, digo, tratando de, nada, en esto que estamos especulando, porque mucha información todavía no hay, ¿podría, por ejemplo, digamos, integrar una fórmula Ramiro Marra junto con vos en la Ciudad de Buenos Aires? Somos espacios políticos distintos. Eso supondría, me parece, que ellos ingresen a Juntos por el Cambio. Y de eso se pone una discusión de los... O que rompa, como dice Carrió Macri con... No, pero eso no va a pasar. No va a pasar. Si hay alguien que ha demostrado un compromiso inmenso por la unidad, habiendo sido gobierno y habiendo aceptado críticas de integrantes de Juntos por el Cambio mientras era gobierno nacional, fue Mauricio Macri. Jamás atentó contra la unidad de Juntos por el Cambio, ni lo va a hacer nunca. No rompe conjuntos por el Cambio, o sea, lo que está diciendo Lilita no tiene asidero. No, yo no coincido con Lilita en esa visión. Es su visión, definitivamente no coincido. Veo a un Mauricio preocupado por la unidad, marcando sus coincidencias o diferencias en distintos puntos, pero él siempre va a apuntar a la unidad de nuestro espacio. Y después se viene el momento de competencia donde cada uno contará lo que tiene para dar y ganarán el PRO en un lado, Radicales en otro, la coalición en otro lugar, y eso está bueno, eso nos hace mejor. Hace, acá en el punto que le quería poner, antes tenía que ver con esto de la unidad, pero bueno, la unidad puede ser el sello, dentro de ese sello hay matices, por supuesto, y entre esos matices, Mauricio Macri, la última vez que habló en público, se posicionó más cerca de Mirey, de hecho quedó la frase rebotando, no sé si dinamitar todo, pero medio de dinamitar, semidinamitar, podría ser, y como que quedó más cerca de la posición de Mirey que de la posición de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Usted comparte más la posición de Mirey o la de Horacio Rodríguez Larreta? No sé, me perdí algo. ¿En qué dijo eso Mauricio? Estaba... En la rural, en la rural. En la rural, ante un grupo de empresarios de los más importantes de Argentina, la CICIP, allí en ese contexto, lo que dijo Mauricio Macri, respecto, bueno, a la gente hay que darle una alternativa, la gente y los candidatos rupturistas como Mirey, que proponen dinamitar todo, bueno, tienen mucho rebote en la gente, nosotros también tenemos que ser rupturistas, dijo Mauricio Macri, no sé si dinamitar, pero sí semidinamitar en ese marco. Es que yo creo que el PRO vino a la política con una actitud rupturista, de enfrentar mecanismos que estaban establecidos en la Argentina, y eso es la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha sido rupturista y sigue siéndolo en la gestión. Hoy con Horacio anunciamos, por ejemplo, dar de baja cientos de regulaciones y tasas que se cobraban, o sea, eso quiere decir quitarle peso al privado para que emprenda mejor y más rápido. Yo no creo que eso sea anti-Horacio, esa apreciación. Vos podés hacer esa lectura, yo no hago la misma lectura. La última para Guido Carelli. Acá todos te quieren preguntar, te fuiste demasiado tiempo, en un momento clave, entonces te quiero muchas preguntas, ese es el problema, dale. Va rapidito, Jorge, sos intendente en uso de licencia de Vicente López, sos ministro de gobierno de la ciudad, sos presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires, y de algunos sectores del radicalismo de la coalición cívica, dicen que podrían impugnar tu candidatura. ¿Tiene algún asidero eso? No sé, si alguien quiere impugnar, tiene derecho a impugnar. No la coalición cívica, porque Lilita, de hecho, me llamó personalmente, me das pie para que lo haga, me pidió que aclare públicamente que ella no estaba detrás de ninguna de esas operaciones que definió como ver retas. ¿Y vas a dejar de ser presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires? Ya dejé de ser presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires. En noviembre, ¿no? En noviembre del año pasado, sí. Bueno, ¿te encontraste con todo esto? ¿Tenés ganas de volvarte afuera? No, soy feliz, acá me encanta el trabajo que tengo. Si hay algo que me apasiona es la gestión y hacerlo en esta ciudad en la que viví tantos años. Tuve mis hijos, me casé dos veces, la última con Belén, a quien conocés, Romina. Sí, por supuesto, mándale un beso. Cumplió años, ¿no? Mucho cariño y respeto. Sí, sí, cumplió años. Sí. Ayer. Ah, mándale un beso. Acá ya entramos en... Mándale un beso a Belén. Sí, claro. Te mando, te mando. Pero no, no, yo, a ver, de nuevo, yo tengo un compromiso grande por esta ciudad, ya no soy presidente del PRO, sigo dando una mano ahí en provincia porque tengo una experiencia y una ventaja, hoy no estoy discutiendo nada propio, digamos, personal en la provincia, entonces uno puede ayudar desde un lugar distinto, por ahí, de cierto grado de despojo y una distancia diferente, así que doy una mano, pero ya está presentada mi renuncia. O sea, ¿no te sentís el responsable en la pelea Mauricio Horacio? No. Para nada. No. No, además... No sos el tercero en discordia. No, no, pero además, yo no lo pongo en esos términos, yo no lo pongo en un término de una pelea. Un espacio político tiene tensiones, tiene momentos, tiene diferencias, tiene matices, pero nosotros tenemos en claro que tenemos un objetivo grande que es darle a la Argentina una alternativa. Los que hoy disputan son nuestros tres candidatos a presidente y está muy bien. Mauricio ya se corrió de ese rol, así que no veo esa pelea. Jorge Macri, ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, precandidato a jefe de Gobierno porteño. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por la noticia. Abrazo grande. Besos.